Los 5 mejores panes para hot dog, descubre tu favorito. He comprado el Backeware Baguette Moll de pan francés recientemente y estoy muy contento con mi compra. El material es de acero al carbono y es muy resistente. El recubrimiento antiadherente es excelente y no se pega nada. El diseño es muy práctico, con una perforación en la parte inferior para facilitar la circulación del aire. Esto ayuda a que el pan se hornee de forma uniforme. El tamaño es ideal para hornear pan, hot dogs y baguettes. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo para cualquiera que quiera hornear pan de forma fácil y rápida. Recientemente compré el Emoton Silicona Pan Antiadherente para cocinar panes, hot dogs y pasteles. Estoy muy contento con mi compra. El material de silicona es de muy buena calidad, y los 8 moldes de panes y hot drops son perfectos para hacer todo tipo de recetas. La bandeja de canalería es muy práctica para hornear el pan y los pasteles a la perfección. También me gusta que el material sea antiadherente, lo que lo hace muy fácil de limpiar. Lo recomiendo para todos aquellos que busquen un producto de calidad para su cocina. He estado buscando un buen molde para hacer perros calientes en casa, y al encontrar este molde de perros calientes de acero inoxidable de D-Hot Dog Boom Pan Pan Anti-Stick Hot Dog en forma de Pan Pan Mini Made Dog Making molde para hogar y cocina, supe que era lo que estaba buscando. Está hecho de acero inoxidable de alta calidad, lo que lo hace duradero y resistente a la corrosión. El diseño es antiadherente, por lo que los perros calientes se desprenden fácilmente sin problemas. El tamaño es perfecto para hacer unos cuantos perros calientes al mismo tiempo. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomiendo a todos los amantes de los perros calientes. He estado usando el pan de hamburguesas de El Molino de Día durante un tiempo y me ha encantado. Estos panecillos son suaves y esponjosos, con un sabor delicioso. Me encanta que sean pequeños, así que los puedo usar para todos mis platos favoritos. La bolsa de 220 gramos es una buena cantidad para una familia de 4 personas. Además, el precio es muy razonable. En general, estoy muy contento con el pan de hamburguesas de El Molino de Día. Lo recomiendo encarecidamente. He probado los dulces ol perrito caliente cara saboreando comida hot dog y me han encantado. Son una excelente opción para una comida rápida y saludable. Están hechos con ingredientes de primera calidad y tienen un sabor increíble. Son muy suaves y tienen un buen equilibrio entre el dulzor y la sal. Me gusta que vengan en un paquete de 6 unidades, porque me permite llevar uno para el almuerzo y tener uno para la cena. Los recomiendo encarecidamente a todos aquellos que buscan una alternativa saludable y sabrosa a los tradicionales hot dogs. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.